Vamos otra vez Tienes que reír y prender tu luz Tienes que cantar con el corazón Pisas amor, música y poquitos Es la canción de la Navidad Pisas amor, música y poquitos Es la canción de la Navidad Ahora niños, canten todos con nosotros Pisas amor, música y poquitos Pisas amor, música y poquitos Se oye padrísimo Vengan todos, canten con nosotros Pisas amor, música y poquitos Hey, 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 hey